El jugador es mejor que él. Hombre, ¿qué quieres? Eso es entrada. Ya solo falta que los jugadores salcen al césped para que todo dé comido. A ver, bora, bora. ¿Qué está ahí, chiquillos? ¡Simone! Ahí va el timore. ¡Toma! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La asistencia? ¡Dale! ¡Faulista! ¡Faulista! ¡Buena! 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 ¿De qué hablo acá el Marcelino? ¡Maldior! 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 ¡Aplausos! 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 Diez. Shocking. Marcelino dice agresivo. Estamos agresivos. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, fue un gran partido. Jugué mejor. Pero a ver si la próxima... El próximo partido... Sabe un mes o dos. Sí, sí. Hasta la próxima. ¡Gracias!